Bueno, voy a resbalarme, a ver si me resbalo un poquito. Desde aquí porque me da miedo. Tengo que poner esas ranitas. Ay, mamá. A ver, y ahora va la siguiente resbaladera. Se te fue la palma. Ahí viene, Lucía. Lucía. Qué graciosa. La pata es para que te detenga esa cosa. ¿A poco no tanto? Ay, cala. Ay, no, me da miedo. Miedo. Dale callambre. ¿Cómo se la metió? Y ella es callita. Es el turno de callita. Callita, órale, porque ya estoy grabando. Tienes que aventarte. Vale. Ahí viene. Órale, déjate correr. Qué graciosa la caída de callita. Y ahora es el turno de Lalo. Y el cerdo a la... ¿Así? ¡Ajá, Lalo! Ay, aventó mucha tierra. Qué risa.